La verdad es que pensábamos al principio que sería cuestión de unos años y que esto se acabaría, que no haríamos tanta falta, pero la cosa ha ido a más, porque cada vez más está haciendo falta, cuando una persona se traslada fuera de las islas, que tenga un sitio de acogida fuera, porque los gastos son impresionantes. ¿Qué es ADA? ¿Qué es ADA? Bueno, ADA es la Asociación de Ayuda Acompañante de Enfermo. Nosotros nos dedicamos a las familias que van trasladadas por enfermedad grave fuera de las islas. Son familias que en principio se tienen que trasladar por una enfermedad que aquí no se trata. O sea, los hospitales de aquí no pueden dar tratamiento a esta enfermedad. Tanto sean trasplantes que no se hacen aquí en las islas Baleares, como grandes operaciones o tratamientos que no disponemos de ellos en este momento. ¿Y qué límites tiene ADA? Yo sé que les ponéis un piso. ¿O qué hacéis cuando llega el enfermo, por ejemplo, a Barcelona? Sí, bueno, nosotros cuando el enfermo llega a Barcelona lo que intentamos es que tenga las menores preocupaciones posibles, aparte de su enfermedad, que ya tiene bastante con ello. Entonces intentamos solucionarle todo lo que es el tema de alojamiento y demás problemas que tenga en ese momento. Sí, oye, ¿hace mucho que nació ADA? Bueno, ADA nació en el año 2003 a raíz de un problema familiar que tuvimos con mi suegro y que se tuvo que trasladar por un trasplante de hígado. Y bueno, a raíz de eso nació ADA. ¿Sigue creciendo? Bueno, ya te digo, en aquellos años empezamos solo con un poco de información y poca cosa más y hasta 2007 no pusimos ningún piso de acogida y hoy en día tenemos 11 pisos de acogida. ¿Esta idea está extendida por toda, por ejemplo, en Canarias? Bueno, en Canarias también hay exactamente algunas asociaciones que también hacen esto, pero bueno, nosotros intentamos que sea gratuito para las familias que se tienen que trasladar, cosa que en otros sitios no hay. Y porque ya encontramos que es demasiado el gasto que tienen las familias al tener que salir de las islas como para encima tener que grabarles con algo, ¿no? Entonces intentamos que las familias no tengan que pagar mucha cosa. ¿Y después esto es Mañonca o es las islas? Nosotros atendemos a todas las islas valiares, gente que se tenga que trasladar a través de seguridad social. Anúnciamelo un poco, mira, para toda la gente que necesiteis esta ayuda, que estáis aquí. Sí, nosotros estamos para cualquier persona que se tenga que trasladar por enfermedad grave fuera de nuestras islas y no tengan tratamiento aquí de cualquier tipo de enfermedad. No necesariamente de trasplantes, sino de cualquier otro tipo de enfermedad que sea necesaria. Gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias, Ava. Hasta luego. Gracias. Hola, hola. Hola. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Vendís camisetas? Sí, por participar pues damos una camiseta. Ah, es una camiseta. Bueno, ¿hay que pagar un donativo? Un donativo exactamente, casi que nada. Me la enseñas, me la enseñas la publicidad, porque es bueno que se vea la publicidad de las camisetas. Y aquí detrás también hay. Otica Lumayor, hoteles, pues muy bien, ¿no? Muy bien, porque todo es esta... Ah, bueno, también la Cursa de Sinit. Sí, déjame tomar así la imagen. Ah, pues sí. Sí, porque esto es importante. La gente que participa, los sponsors, todo esto es muy importante. Sí. ¿Vosotras también sois voluntarias? Sí. Ah, es que es guapísimo. No, es que es guapísimo. Es que la obra y la viada se lo merece, ¿eh? Se lo merece. Luego tenéis de diversos colores también. Bueno, que veamos todo lo mayor de amarillo por ahí. Sí, exactamente. Amarillo y azul. O azul. Este año ha tocado los colores. Gracias. Gracias. Úrsula. 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 ¿Qué haríais vosotras, no? No, es que es la colaboración que hacen todas las panaderías y hornos del pueblo. Ah, bueno, pues es importante también, ¿no? Esta es casera. Como cada año. Esta es casera. Yo tengo aquí como es un casera. Y esto está muy bien también, porque después de la carrera también. Después y antes de la carrera también para ir a bajar. Ya te está bien, claro. Habla un poquito, Eva, que vamos a salir. No, pero que tiene una cara buenísima, es la verdad, ¿eh? ¿Nosotras o la tarda? Las dos cosas. Las dos cosas. Eso no se pregunta. No, vosotros primero. Eso siempre, las mujeres primero siempre. Siempre. Pero luego también hay que comer. Ah. ¿No? Eso está bien, está bien. Gracias. Bueno, que todo vaya bien, que sea poco. Porque... Que vendamos todo. Que vendamos todo. Claro, claro. Y que todo vaya bien. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!